Bueno, seguimos transmitiendo desde el cruce de la aldea Monterrey, pues continúan más compatriotas saliendo de los bajos de Choloma, pues gracias a la colaboración de la Cruz Roja y Cruz Verde del hermano País del Salvador. Hay miembros de la Protección Civil también, pues vemos todos estos hermanos que, todos ellos vienen de la Devis, comisionado, ¿cuántas personas hay todavía en la Devis? Bueno, hay aproximadamente unas 200 personas, pero algunos se están resistiendo, la mayoría están saliendo en varios vehículos, ahorita pues traemos un convoy lleno, repleto, ahí vienen gente discapacitada, vienen niños, mujeres, y vamos pues a hacerlos, a llevarlos a lo que es el Kinder, Freddy y Docs, ahí vamos a llevarlos a evacuarlos a ellos, por la razón, ¿verdad? La razón es esa de que estamos en alerta, estamos en alerta por las descargas que está haciendo lo que es el cajón, y esas son las razones, se les ha hecho conciencia a ellos, y ellos han salido de su propia voluntad, aunque algunos están negativos, no quieren salir. Me comentaba alguien que hay unas familias que tienen ancianos que ellos no quieren salir, ¿observó esas escenas usted también, comisionado? Sí, sí, estamos observando, ¿verdad?, en lo que es la Waller, el Waller Bordo, donde está una familia de Don Vicente, que desconocemos su apellido, pero sí, aquí traemos dos personas que son solas y son discapacitados, vienen aquí, como ve la gran cantidad de personas, viene aproximadamente como unas 30, 40 personas. ¿Ellas totalmente son de la Devis? Son de la Devis, igual del bordo. Muy bien. Nosotros hace como unas dos horas fuimos al agua, ahí, a la orilla de Devis, y no miramos movimiento de agua, usted logró subir al bordo. Bueno, por ahorita no han llegado las crecidas, pero sí, ¿verdad?, de aquí a las 11, 12 de la noche, aproximadamente, son las crecidas que van a bajar, ¿verdad?, por las descargas del cajón. Un llamado, comisionado, no nos vamos a cansar de estar motivando a la gente que salga. Sí, así es, porque nosotros hemos estado desde la mañana, ¿verdad?, hemos andado, lo que es, haciendo una concientización a cada uno de estos habitantes, pero ya que sabemos que han sido vulnerables en el problema que hubo, que se vino, se dio el bordo, pues, y se llevó casi más de 25 habitaciones. ¿En cuál colonia, en cuál, perdón, en cuál aldea? En la aldea La Devis, una colonia que le llaman La Zapera, ¿verdad?, y quedaron aproximadamente unas 15 casas, ¿verdad?, dañadas, con fracturas que todavía están aisladas. Descríbame que nos, que miramos aquí. Miramos, ¿verdad?, las personas bajando, la gente descapacitada. ¿Ella viene de La Devis? Ellas vienen de La Waller Bordo. ¿Waller? Sí, nos avisaron, ¿verdad?, cuando íbamos haciendo la pronunciación de que salieran emergencialmente, ¿verdad?, que salieran voluntariamente. ¿Es también de Waller, comisionado? Vienen de La Waller, él es de La Waller, también, son personas discapacitadas, los dos son una pareja. Ah, son parejas. Son parejas, sí. ¿Y los hijos de él? Bueno, allí ellos, no sé si viene un joven ahí con ellos, ¿verdad?, y nos pidieron que se los sacáramos. Excelente, una gran labor que han realizado en esta tarde y van a regresar, comisionado. Vamos a regresar ahorita a traer los demás compañeros, ¿verdad?, los hermanos de La República de El Salvador, La Cruz Roja, para poderlos y los rescatar a ellos también, ya que quedaron en la comunidad de La Devis, ¿verdad?, desde La Waller, vienen caminando, ¿verdad?, y nos vamos a encontrar en La Devis, porque ellos vienen recogiendo a las personas. Y se logra observar, comisionado, en las calles, gente que está solicitando transporte. Sí, están solicitando, incluso veníamos en camino y nos alcanzaron tres motocicletas que venían atrás de nosotros y se montaron las personas que venían hacia Choloma. Hay bastantes personas y yo estoy aprovechando, ¿verdad?, lo que es las redes sociales para que ellos puedan, ¿verdad?, salir voluntariamente, ya que esto, pues, estamos dañados, lo que son los bordos. El subsuelo. Y el subsuelo está suturado de agua y una crecida más, es otro daño más, pues, ¿verdad?, y yo les hago que se hagan conscientes de estas poblaciones para que sus vidas valen mucho. ¿Usted va a regresar en esta unidad de la unidad de Cruz Roja, Salvadorín? Sí, sí, vamos a regresar porque yo sé que yo le he puesto amor a los bajos de Choloma, son mis vecinos y lo hemos estado haciendo durante 12 días, sin descansar, sin pegar nuestros ojos, y aquí estamos, pues, que Dios nos da la fortaleza, nos da la paciencia. Muchas veces nos encontramos con familias destrozadas, como hoy en día encontré a una señora que esa pedido de Orellana que perdió todito llorando, bajo dentro de la aldea. Exactamente ahí en lo que es la Colonia Las Aperas, que ella fue una de las más afectadas y destrozada, pues, primera vez que llegaba ella desde que salió y no sabía cómo iba a encontrar su casa. Así es, esas escenas están repitiendo en todas las áreas afectadas, pero, comisionado, demos la esperanza a la gente, mire, no tenemos lluvia, tenemos excelente clima, tenemos una controversia, mira, aquí hay polvo, 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 y allá están creciendo las afluentes de agua. Así es, en Belki, es la oportunidad de poder salir, ya que está aquí, pues, las calles todavía, pues, tienen la facilidad de poder transportarse, verdad, los vecinos, y poder salir, pues, verdad, no esperar que la lluvia, las corrientes, los vaya a atrapar y después nos vayan a estar pidiendo el auxilio, como muchas personas lo hicieron la semana pasada, el día martes, que cuando vino esa crecida, rompieron los bordos en Montañuela y todo el mundo me pedía lancha y todo, mi familia, mi esposa quedó atrapada ya por tres días también, yo me sentía, me sentía bien estresado, pues, pero aquí estamos. Correcto, ahorita va a abordar el comisionado, la unidad, va a buscar más rescate, ¿tiene señal de celular ahí adentro? Sí, sí, sí tenemos. Ok, vamos a brindar el número de teléfono al comisionado, también les puedo brindar mi teléfono para que ustedes, si ya decidieron a estas horas de la noche, decidieron evacuar, llamen, por favor, 3192-2401, hace unos minutos entraron dos camiones de la Municipalidad de Choloma, no tengan pena, párenlos, párenlos y súbanse, por favor. Esta unidad regresa a traer más personas con unidades de rescate, señores especialistas en rescate, por favor, no desaprovechen la oportunidad de madrugada, puede ser demasiado tarde, porque estas personas tampoco van a exponer a extremos sus vidas, porque es un gran equipo el que andan ellos, y jóvenes, pues, valiosos, aprovechemos el tiempo, la crecida no está tan rápida, y podemos lograr salvar sus vidas, así que, por favor, el clima nos ha favorecido, no hay lluvia, y esto también nos facilita el desplazamiento de unidades terrestres, no hemos necesitado lanchas hasta el momento, porque la crecida no está grande, no está fuerte, viene una caída de agua leve, todavía observamos camioncitos, miren, por favor, háganle señal de parada, no tengan pena, un carro de paila, todos los vehículos que miran aquí, está tranquilo ahí, pase, ¿hasta dónde va? ¿A dónde? Excelente, ahí no hay problema, no, va lento la subida, pero trate de salir lo más pronto posible, sáquelos hoy, no esperemos mañana, sáquelos que puedas sacar hoy, pues, miramos mucha gente que está buscando su familia, ¿hacia dónde se dirige, joven? Pero ahí está tranquilo, vayan rapidito y salgan pronto, váyanse, entonces, por favor, llamen a su familia, todavía la que no ha salido, tienen tiempo, el tiempo es valioso en este momento, la emergencia continúa, esto no es broma, señores, no es broma, no es, el ánimo de alarmarles no está en nosotros, es necesario que evacúen, aprovechen todos esos vehículos que están ahí, con tal hay espacio y la capacidad del vehículo lo permita, pidan salón.